Bien Oscar, en principio bienvenido al boi, bienvenido a Florenza. Bueno, en primer lugar, ¿qué te sedujo venir al boi, no? Primero, bueno, viendo que... Bueno, la realidad es que hablé con Facundo, si bien uno ve como venía jugando al boi, como estaba, como terminó el torneo, las cosas que viene haciendo bien, y el pasado también que viene haciendo bien, porque suerte en los últimos años han hecho las cosas muy bien, eso se reduce mucho cuando hacen las cosas bien, y Facundo Quiroga te vuelvo a repetir, y uno por experiencia anterior a veces pregunta cómo está la situación, cómo trabaja, no más que nada la situación futbolística y el hecho de querer trabajar, y muy buenas referencias y que eso me sedujo mucho. Bueno, para contarte un poco, Ninja Luis es muy fanático, siempre quiere saber todo, digo, ¿en qué condición firmaste? ¿Un año, seis meses? ¿Cómo vos decías? Un año, un año. ¿Con opción de renovar? ¿Cómo es? No sé, no sabemos decirte lo de eso, pero un año entero seguramente de estar acá, es que eso lo ha manejado un poco más mi representante. Sí, un año entero seguro. Hablaba de que llegaste por contacto de Facundo Quiroga, que lo has conocido en River, de Albois, más allá del contacto de Quiroga, ¿podrísticamente qué conoces a nivel institucional? No, poco ya, por este momento lo conozco. ¿El último torneo viste? Por eso, por eso, definitivamente, he visto lo que logró, dije antes, lo que logró Albois en los últimos cuatro o cinco años, el traslado de Ascensos, el más detenimiento de la categoría, es seguir sumando en los promedios, o sea, uno como jugador ya con 29 años se da cuenta que eso es un trabajo que se viene haciendo de abajo y con esfuerzo. Entonces esas cosas, la verdad que a mí, que soy una especie de jugador luchador, obrero, me suma muchísimo. Bueno, a diferencia, quizás, bueno, has estado en Rusia, en otro país, antes en River, quizás un club con mucho más difusión y con un horizonte mucho más grande. Ahora venís a un club de barrio, en primera, pero de barrio, digo, ¿has pasado en algún momento por un club de barrio? Sí, yo me estuve mucho en River. En River. Yo a los 14 años ya me fui a River, después estuve en México y en Rusia, eso, otra forma, ¿no? Se vive el fútbol de la forma que se vive acá. Sí tengo mis clubes de barrio de Zárate, de Defensor, de Central y sé lo que se siente en el barrio, que a mí me hace muy bien también eso. Futurísticamente, tu puesto es 5, ¿qué sentís que podés llegar a aportarle al equipo? No, como lo dije antes, creo que lo que es dinámica, carácter en el medio, un poco de lucha, de recuperación. No temo de, voy a tratar de aportarle todo lo que pueda, pero creo que pasa, mis características son esas, de ser un parro ahí de prensa, de lucha, y tratar de distribuir el juego claramente. ¿El presidente ya te ha apuntado a algún objetivo, a algún especial? El presidente siempre tiene un lema que es vamos por más, el torneo pasado se le dio tercero, por eso te digo. Por eso, sí. No, todavía no, pero yo creo que eso lo está dejando para cuando estemos todos con el grupo y las cosas claras sobre el grupo, ¿no? Bueno, Oscar, un saludo de parte de Alway, de nuestro medio Alway de primera, así que bueno, la mejor de las suertes para la semana que viene empezar la pretemporada. Muchísimas gracias y bueno, esperemos que salgan las cosas como las venimos a querer, como queremos buscarlas.